Para el equipo no relajarnos ni pensar que va a ser fácil. Esto va a ser muy difícil si queremos hacer algo grande tenemos que jugar contra los mejores. Si nos tocan los mejores ahora en cuarto pues mejor. ¿En el árabe? 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 En el árabe. En el árabe. Es un árabe, tolaba, got pasado, a los campeón african. Y alonado el árabe. Y alonado el árabe. ¿En el árabe? ¿En el árabe? Alonado el árabe. ¡Sobilde.